Otra superproducción R.C.N. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Pierlo con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. El Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase. E interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Calimán y el pequeño Solín habían vivido una terrible pesadilla hecha realidad. Prisioneros en las grutas de los Páramos, los dominios de la hechicera Amadea, estaban condenados a morir por órdenes del conde Bartók. Calimán estaba aprisionado en una gigantesca telaraña e iban a ser decapitados por la malvada bruja cuando el poder hipnótico de Calimán surgía con toda su fuerza. Un pase mágico servía para que la pesada hacha fuera arrancada de las manos de Amadea, estrellándose contra las rocas. La hechicera comprendía que el poder asombroso de Calimán era inmenso y se disponía a quemarle los ojos con un leño ardiente para finulificarlo. Parecía que nada podía evitar aquello, pero era entonces cuando el cuervo, ese pajarraco de negro plumaje llamado Lucifer, se lanzaba contra su ama, golpeando su rostro con las alas y tratando de sacarle los ojos. Amadea en su desesperación y furia por apartar al cuervo, caía en la hoguera y sus gritos agónicos retumbaban en las grutas. Ese instante era aprovechado por Calimán y Solín para escapar. Calimán quemaba los hilos de la telaraña que lo aprisionaban con el fuego de la hoguera y después ponía en libertad a Solín. Juntos se escapaban hacia los páramos lejos del peligro de Amadea, quien sufría una agonía espantosa entre el fuego. Mientras, en el castillo, Rude Tornel despertaba de su pesado letargo. Las primeras luces del día penetraban tibiamente por los viejos ventanales y la señorita de Tornel reaccionaba libre ya del dominio mental que ejercía sobre ella el conde Bartók durante las noches. Sus negros y hermosos ojos descubrían al jorobado Jorvik que estaba cerca de ella. Jorvik. Me alegro que la señorita haya despertado al fin. ¿Qué ha pasado durante la noche? Recuerdo que Calimán estaba disfrazado como el conde Bartók. Sí, Calimán es muy astuto. Logró engañarme haciéndose pasar por el conde Bartók, pero... Afortunadamente mi amo lo descubrió a tiempo. Y muy caro ha pagado esa burla. ¿Dónde está Calimán? Calimán, Calimán y el muchacho están muertos. Oh no, no es posible. A estas horas sus cadáveres se dan alimento de los buitres en los páramos. No, no es posible, Jorvik. Calimán no puede estar muerto. Mi señor el conde Bartók dio la orden de ejecución. Y sus órdenes se cumplen siempre. Pero ¿por qué tanto interés en Calimán? La señorita de Tornel es prometida del señor conde Bartók. No, no. Jamás me casaré con este hombre diabólico. A noche Calimán me dio pruebas absolutas de que es un ser de ultratumba. Un malvado. Un vampiro humano. El vampiro humano. No, no, no. La señorita de Tornel se equivoca. No. No trates de mentir más, Jorvik. Ahora conozco toda la verdad. Durante mucho tiempo sospeché de ese hombre. Luego esas sospechas se desvanecieron al llegar al castillo. Porque él me domina con sus ojos. Pero anoche. Anoche Calimán me hizo reaccionar. Me llevó hasta los sótanos del castillo. Y allí vi algo espantoso. El cadáver de una mujer víctima de un vampiro humano. Eso no es posible. La señorita de Tornel debió haber soñado algo tan absurdo. No es cierto, Jorvik. Y el cadáver ha pergaminado de una pobre mujer que tenía en el cuello las huellas de los colmillos del vampiro. No. No hay duda ya de que el conde Bartók es un vampiro. Cuidado. Cuidado, señorita de Tornel. Que si sus palabras son escuchadas por mi amo, provocaría su furia y rencor. Además, no está bien visto que una joven prometida en bodas como usted, hable de esa manera del hombre que será su esposo. No, no. Jamás me casaré con ese hombre diabólico. Escaparé de aquí. ¿Escapar? Ay, creo que la señorita de Tornel continúa desvariando. Nadie. ¿Escucha bien? Nadie puede escapar del castillo de Boyer. Durante las noches, los ojos siempre abiertos de mi señor el conde Bartók vigilan. Y durante el día, Jorvik el fiel Jorvik, cuida de que las órdenes de su amo se cumplan. ¿Es decir que... que soy su prisionera? No, 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 señorita, no. Usted es la huésped más distinguida que jamás ha estado aquí. Es la futura esposa del conde Bartók y el fiel Jorvik está para obedecer sus órdenes. Todo. Y todo menos... Menos dejarla abandonar el castillo. Ya me doy cuenta. No hay salvación posible para mí. El único que podía ayudarme era Calimán. Calimán está muerto. Junto con el muchacho han pasado a mejor vida. Y sus espíritus deben estar ya pudriéndose en el infierno. Oh, Dios mío. Dios mío. Vamos, vamos, señorita de Tornel. No llore usted. Está en vísperas de su boda y... Dicen que es de mala suerte llorar antes de una boda. Quédese tranquila y espere a que llegue la noche. Con las primeras sombras regresará mi amo el señor conde Bartók. Y esta noche... Escuche bien. Esta noche se celebrará la boda más situosa en el castillo. Esta noche... Sí. Esta noche de luna llena... El señor conde Bartók... Lo ha dispuesto todo para la boda. Será algo maravilloso. Maravilloso. Y el jorobado abandonaba la habitación avanzando con movimientos simiescos. Con el cuerpo echado adelante por el peso de su descomunal joroba. Rude Tornel se dejaba caer pesadamente en el amplio diván de terciopelo rojo. Mientras que sus hermosos ojos negros se llenaban de lágrimas que escurrían lentamente por sus mejillas honrosadas. Si Calimán ha muerto... No tengo aquí esperanzas de salvación. ¿Era el único que podía ayudarme a escapar? ¿Y dónde? ¿Dónde está allí impreso? Mi corazón... Mi alma sigue amándolo, pero... ¡Oh, no! Esta noche seré esposa del conde Bartók. Y en el triste y solitario pueblo de Rimli, los aldeanos se inquietaban por la llegada de un forastero. Un hombre que había llegado solicitando informes respecto al paradero de la señorita Rude Tornel. Rostros malhumorados y palabras cortantes y frías habían sido las únicas respuestas a sus preguntas. Por fin, el forastero se decidía a interrogar al alcalde del pueblo. Aquel hombre que conocía todos los secretos de Rimli y que era quizás uno de los más temerosos, ya que sufrían al hablar de todo lo relacionado con el castillo de Boyer y los páramos de Rimli. El forastero esperaba impaciente en la oscura sala de la alcaldía. Era un hombre joven de aspecto agradable, de tez blanca y rostro varonil, ensombrecido apenas por la duda y la incertidumbre. De cuerpo atlético y movimientos nerviosos, vestido elegantemente. Se paseaba nervioso de lado a lado de la estrecha sala y en sus movimientos se podía adivinar a un hombre decidido y audaz. De pronto, el forastero detuvo sus pasos nerviosos al ver que la puerta de la oficina se abría lentamente. Dando paso a un hombre corpulento y de rostro sombrío. El alcalde avanzó lentamente. Sus ojillos se clavaron nerviosos observando al joven forastero que permanecía de pie frente a él. Luego, el alcalde puso un cigarrillo en sus labios y dijo en tono interrogante. ¿Quién es usted? Mi nombre es Jim Preston. Jim Preston. El hombre que amara intensamente a Ruth de Tornel. El joven aventurero que había marchado a América en busca de fortuna para conquistar el amor de la joven Ruth y acabar con el obstáculo de su pobreza que el padre de la joven, el duque de Tornel, siempre había esgrimido en señal de protesta aquel romance. El forastero era Jim Preston, un joven de aspecto agradable y movimientos nerviosos, de cuerpo atlético y modales elegantes. Jim Preston, que regresaba en busca de la mujer amada y ansiaba obtener datos sobre su paradero. El alcalde se dejó caer lentamente en el viejo sillón y con movimiento displicente de su mano señaló sitio para el joven forastero. Tome asiento. Gracias. Jim Preston, ¿eh? Jamás había habido ese nombre. Llegué al pueblo esta mañana. Confieso que jamás había estado en Ridley. En Ridley no son vistos con agrado los forasteros. Por su aspecto me parece adivinar que viene usted de muy lejos. El viaje por ferrocarril es cansado y en la estación no encontré a nadie que me condujera hasta aquí. Tuve que caminar tres millas. ¿Viene usted de Londres? Sí, estuve solo unos días. Llegué procedente de América. Ah, América. Soy de nacionalidad inglesa, pero estuve algún tiempo lejos de aquí. Ahora he regresado. ¿Qué asuntos lo traen a Ridley, señor Preston? Deseo informe. Aquí sabrá muy poca cosa. No somos muy dados a comunicar nuestra vida a los forasteros. Más le valdría regresar por donde ha venido y... Un momento, señor alcalde. Aún no sabe qué clase de informe solicito. Cualesquiera que sean, aquí no los encontrará. Aún así debo hablar. Todos en el pueblo me han dado con las puertas en la cara y no creo que usted, señor alcalde, haga lo mismo. Ah, bien. ¿Qué clase de informes quiere obtener? Informe sobre la señorita... Ruth de Tornel. El rostro mofletudo del alcalde se ensombreció. Luego, sonrió despectivo para ocultar sus nervios. ¿La señorita Ruth de Tornel? No sé de quién me habla. La hija del duque de Tornel. Es imposible que usted no conozca a tan ilustre personaje. ¿El duque de Tornel? Sí, he oído hablar de ese hombre. Vive en la comarca vecina... Lo sé. He estado allí. Antes de llegar a Ringley, estuve de paso en las tierras del señor duque de Tornel. Y solo encontré cenizas. Donde antes se levantara una gran casona. Ahora solo hay cenizas y polvo. Sí, es cierto. Hace algunos días ocurrió un fatal accidente. Un gran incendio que devoró las propiedades del señor duque de Tornel. Sí, hablé con algunos aldeanos y me informaron del siniestro. Entonces debieron decirle que el señor duque murió. Así es. Los aldeanos afirman que murió tratando de contener el incendio que devoraba sus campos. Su cuerpo fue encontrado entre las cenizas. Pobre señor duque de Tornel. Bueno, me parece que esta charla es inútil. Usted conoce de antemano la suerte tan desdichada que corrió el señor duque. No veo por qué tenga que hacer más preguntas. Es que me interesa saber algo. Algo más importante que la suerte que haya corrido el señor duque. ¿Sabe usted dónde está la hija del señor duque? ¿La señorita Ruth de Tornel? No sé nada. Es curioso. Me dijeron que ella había abandonado las ruinas de su casa y venido a Rimley. Bueno, si usted lo sabe todo, ¿para qué me interroga? Porque Ruth no está en el pueblo. Y nadie ha querido darme informes. Solo usted puede hacerlo. Solo usted puede decirme dónde está la señorita de Tornel. Por su ansiedad, me doy cuenta que ama a esa mujer. Sí, con toda mi alma. Por ella he trabajado durante mucho tiempo. Y ahora he regresado y no me iré de aquí hasta encontrarla. Usted sabe dónde está la señorita de Tornel. ¿Bien? Dígamelo. La expresión de Jim Preston era de absoluta decisión. Miraba interrogante al alcalde y este agregó en tono burlón. Señor Preston, creo que ha hecho un viaje largo inútilmente. La señorita Ruth de Tornel se ha casado. Jim Preston se levantó como impulsado por un resorte y avanzó hacia el alcalde tomándolo fuertemente de la ropa. ¿Qué ha dicho? ¿Ruth casaba? No. Mentira. Diga que está mintiendo. Déjeme entrar. Diga que es una odiosa mentira. Ruth no puede verme traicionado. Tete las manos encima, señor Preston. Perdón, perdón, señor alcalde, pero es que sus palabras producen en mí una angustia tremenda. Por favor, hable. Dígamelo todo. Bien. La señorita de Tornel abandonó las ruinas de lo que antes fuera su casa. Y al morir su padre, ella quedó en la miseria, totalmente arruinada y... Sí, continúe. Y un hombre le prestó toda su ayuda. Un viejo amigo del señor duque de Tornel. ¿Un hombre? ¿Quién? El conde Bartók. ¿El conde Bartók? ¿Quién es él? Todo un caballero. El hombre más rico de la comarca. El dueño de los páramos del pueblo. De tierras que se pierden en el horizonte. El dueño de ese viejo castillo que se levanta en medio de los páramos. ¿El conde Bartók? Sí. La señorita de Tornel llegó hace unos días al castillo. Y para estas fechas debe ser ya la esposa del conde Bartók. ¡No! ¡No! Ruth no pudo haberme traicionado. ¿Cómo olvidar mis palabras, mis juramentos? Mi amor. Es que las circunstancias le eran desfavorables. Que podía ser una joven huérfana, desamparada. Además, le van a resignarse al señor Preston y esta noche tomar el ferrocarril de regreso a Londres. Antes debo hablar con Ruth. Escuchar de sus labios que ha dejado de amarme. ¡Eso es loco! ¡Esa mujer ya no le pertenece! Me pertenece mientras no escuche de sus labios que me ha olvidado. El castillo de Boyer que se levanta en medio de los páramos, ¿eh? Bien. Allá iré ahora mismo. No. Sería el peor error que cometería. No hay nada ni nadie que me la impida. Escuche. El señor Conde Bartók no admite a foraceros dentro de sus posesiones. La esperan muchos peligros. Su muerte, tal vez. Debo verla. Debo hablar con Ruth. A una costa de su vida. A costa de lo que sea. Escuche. Una vez. Nadie que haya penetrado en los páramos ha salido con vida. Hace unos días llegó un hombre extraño. Un hombre llamado Calimán. Investigaba una serie de crímenes. Y desobedeciendo consejos fue hasta los páramos y... No ha vuelto. Ni lo hará jamás. Su cadáver debe estar en algún sitio de los páramos. Y después fue un policía. El inspector Douglas de Scotland Yard. Presidía la misma pista que Calimán. Y tampoco lo he visto salir con vida de los páramos. Así es que... Reflexione. No exponga su vida inútilmente. Nadie puede desafiar al Conde Bartók. Y mucho menos arrebatarle a una mujer que ya es su esposa. Buenos días, señor alcalde. Y gracias por sus palabras. ¡Espere! ¿A dónde va? Al castillo de Boyer. Quiero tener el honor de conocer al Conde Bartók. Las primeras sombras de la noche avanzaban lentamente envolviendo los páramos de Ringling. El joven Jim Preston... Iba con la mirada fija en el lejano castillo de Boyer que semejaba a una gran tumba gris y desolada. Jim Preston... Ignoraba que poco a poco se internaba por tierras peligrosas donde la muerte acechaba. Avanzaba con paso decidido. De pronto reaccionó al escuchar. Vaya. Parece que alguien viene a recibirme. Son dos jinetes, pero... ¿Qué diablos? ¿Estoy soñando? Son dos jinetes vestidos a la usanza medieval. Se acercan. ¿Quién Preston miraba desconcertado a aquellos dos jinetes que avanzaban en furiosos corceles? Ignoraba que eran los caballeros de la muerte quienes sembraban el terror y el pánico en los páramos. Esto es... Pero no creíble. Parecen... Parecen dos espectros cabalgando sobre los páramos y... Y ahora bajan sus lanzas. Se disponen a atacarme. Los jinetes de la muerte estaban ya sobre Jim Preston. El joven deserfundó un arma y... ¡Atrás! ¡Demonios! ¡Espectros! ¡Atrás! ¡Atrás! Los disparos atraían la atención de Calimán y Solín, que avanzaban cautelosamente por los páramos. ¿Oíste, Solín? ¡Bisparos! ¡Mira! ¡Allá! Los caballeros de la muerte atacan a un hombre. ¡Vamos! ¡Pronto, Solín! ¡Vamos! ¿Calimán podrá salvar a Jim Preston de la muerte? ¿Qué pasará cuando Rude Tornel vea al hombre amado? ¿Qué sucederá esta noche de luna llena en la que el conde Bartók va a casarse con la joven? ¡Calimán! En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones de RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.